que el señor les dé mucha vida, mucha salud también, así que bendiciones a todos los hermanos en la Unión Americana bendiciones también a la familia Panjok, a mi hermano Juan Panjok allá en Pocoín bendiciones a mi hermana Leticia también Panjok, bendiciones a toda la familia Reynoso que el señor los bendiga a las hermanas Reynoso, bendiciones bendiciones también a nuestros hermanos en Boca Costa Sáltame, sáltame, sáltame Señor de mi alma Sáltame, sáltame, sáltame Jesús de amor Sáltame, sáltame, sáltame Señor de mi alma Sáltame, sáltame, sáltame Jesús de amor 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 Jamás de volver Jamás de volver Jamás de volver A dónde iré? A dónde iré? A dónde iré? Allá en el cielo Donde vive mi rey Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lado invernal Y saltos el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Y saltos el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en cielo donde vive mi Rey Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lado invernal Nos vemos adorando a tu Señor Redicándote a tu Padre Celestial Me dice que hay una bella ciudad Allí quiero ir, y donde es eterna la felicidad Allí quiero ir, y donde es eterna la felicidad Jesús las naciones nos fue a preparar Allí quiero ir, y donde es eterna la felicidad El amor de la muerte no puede llegar Allí quiero ir, y donde es eterna la felicidad Allí quiero ir, y donde es eterna la felicidad Allí quiero ir, y donde es eterna la felicidad Deberga sus fuerzas, soma de prisa, allí quiero ir y tú Dios Cristo, la luz del país celestial, allí quiero ir y tú Allí no se borra, jamás morirá, allí quiero ir y tú Debo determinar con gozas la paz, allí quiero ir y tú Ahí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir y tú Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir y tú Cuando el río se abre el oso, se tiene el corazón, mi hermano Y vuelve los aplausos llevando a que se escuchen sus aplausos en esta noche La única manera que se le va a quitar el frío es moviéndose, mi hermano Así que use sus palabras, use sus pies, use su voz en esta noche Pero háganlo para el Señor Jesucristo, no lo haga para el hombre Háganlo para el Señor Jesucristo y háganlo bien, mi hermano Espero que Jesucristo lo va a recibir ahí en el cielo con gozo Así que, quiero mandar un saludo al nuestro hermano Manuel Patizán Que nos visualiza allá y se lo adquiere Decisiones, mi hermano, hoy vamos a seguir contando En esta noche, música De bendición De la tibia, sigue el curso Y en esta noche, le doy una bienvenida Al destino santo Al destino santo Al destino santo Como le recibe al destino santo en esta noche Va a levantar sus manos y vamos a ir y todos juntos Ya llegó, ya llegó El destino santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El destino santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó Ya vengo, ya llego, eres trillo santo, ya llego Resiento en la mano, resiento en los pies, resiento en el alma y en todo mi ser Resiento en la mano, resiento en los pies, resiento en el alma y en todo mi ser Y aquel que caminó sobre las almas Y aquel que caminó sobre las almas Él está allí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre ti Como un fuego cayendo sobre ti Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Listo, ahí estamos, estamos muy contentos hermanos Los que están contentos quedan, a ver Le damos cantando al Espíritu Santo Y hoy usted también le va a cantar con todo su voz Así que, vamos suyendo Ya llegó, ya llegó Cántelame esta noche hermano Ya llegó, ya llegó Dígalo Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en la mano, lo siento en los pies Y en todo mi ser Los seguidores Dígalo, qué bonito cantar Bueno, este padre se le decía la reina de la alabanza Y esa alabanza sí se la sabe de hermano Y también tiene dinámica Cuando le decimos lo siento en las manos, levante sus manitas Cuando le decimos lo siento, lo siento en sus vecinos Y cuando le decimos lo siento en el alma Se va a dar una vueltecita con el chavazo para nuestro padre celestial Vamos a repetir una vez más diciendo Ya llegó, ya llegó Y lo va a cantar usted diciendo Ya llegó, ya llegó La dinámica Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en la mano, lo siento en los pies Y en todo mi ser Los seguidores No lo hicieron mis hermanos Pero que vengan algunos hasta que ya están cansados ¿Verdad hermano? Pero se comprende Vamos a seguir cantando en esta noche Y es de que esta alabanza usted se la sabe Pero canten Y ven a escuchar en esta noche Con Jesús y María Le falta un poquito más de alegría A su voz se falta un poquito de alegría A su vida Dice Con Jesús y María Con Jesús y María Eso Porque nos alegría Vamos a ir cantando Con eso Rúntame con los montañones De seguidores del rey Los que nos van a acompañar Vamos a decir Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está apuntando Él está aquí Está apuntando Como fuego Cayendo sobre mí Como fuego Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema 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 San Juan, sácate, ven Y sorpresa Alabanza Y con la banda arriba Sube la mano, sube 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 Un grito de júbido Eso, así adoramos al rey de reyes, reyes, señores Y seguimos cantando En esta noche tan especial Ya casi también nos vamos Pero no, pues alegría, señor Y llegó la alabanza para todos los católicos alegres Para todos los católicos que vinimos a la vara A nuestros padres celestiales Vamos a cantar esa noche diciendo Que la gente que alaba el señor Que la gente que alaba el señor Que la gente tiene gozo Que tiene fe Que alaba el señor Que la gente que alaba el señor Que la gente que alaba el señor Que la gente que tiene gozo Manos arriba, vamos abajo, moviéndoles de lado al lado La gente que alaba al Señor, la gente que alaba al Señor Esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor, la gente que alaba al Señor Esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndoles de lado al lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndoles de lado al lado Pero quien es el que vive, digalo Pero quien es el que te ama, pero quien es el que salga Pero quien es el que reina, quien es el que reina Y un saludo para la señora Rosa González Que está visualizando Astro Vicente Porque en otra noche es una noche llena de bendiciones Y yo creo que no hay cansancio por aquí en esta noche, ¿verdad mis hermanos? ¿No está cansado? Seguro Al cansancio le decimos Seguro, hermano Arriba la mano los contentos A ver, yo quiero ver las manos hacia arriba Eso Y les pregunto, ¿quién es el que vive? Víctor Y a su nombre Víctor Y a su pueblo Víctor Victoria Yo quiero ver a los hermanos varones Solo los hermanos varones Con las manos hacia arriba Arriba los varones Eso Con Jesús y María Con la energía Eso Muchas bendiciones a nuestros hermanos varones Los guerreros de papá Dios Y yo quiero ver a las princesas De papá Dios A las hermanas mujeres Con las manos hacia arriba A ver, todos, todos, todos Y yo les pregunto Y a su nombre Y a su nombre Eso Ahora todos juntos Con Jesús y María Una vez más Con Jesús y María Y el secreto de Júbilo Eso Y el secreto de Victoria Que bendición Que bendición Ven a todos los hermanos contentos Y muy alegres A la mano a nuestro Padre Celestial Por supuesto Dios bendiga a la familia Reynoso Nuestra hermana Josefa Seguir adelante mi hermana Con su excuso A seguir adelante Y luchando en los caminos Nuestro Señor Jesucristo Pero vamos a seguir cantando mi hermano Muchas veces solo en el ministerio Cantamos y usted Solo ahí se queda aplaudiendo No Usted también tiene una voz Usted también tiene el gozo El Señor es el corazón Y hoy lo va a demostrar Todos juntos vamos a cantar Esa la base Conocer Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente Con gozo Manos arriba Manos abajo Moviendo Manos arriba Manos abajo Moviendo Eso Pero yo solo escucho a las hermanas mujeres ¿Qué pasó con los varones? Los varones Es este grito de júbilo Ahí están Súbele un poquito más de volumen a su voz Vamos a cantar una vez más diciendo Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente Esa es la gente Un poquito más fuerte hermano Se puede mejorar Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente Esa es la gente Y vamos a la cabeza Vamos a ver la cabeza diciendo Cabeza arriba Cabeza abajo Moviendolo de lado a lado Cabeza arriba Cabeza abajo Moviendolo de lado a lado Y vamos a ver la cabeza Esta noche Pero niña es el que vive Pero niña es el que te ama Eso Pero niña es el que te salva Pero niña es el que reina Cristo es el que reina Y me reina en Cristo En tu corazón mi hermano En tu familia En tu comunidad Esta sola lávales Esta sola dórale Con tu corazón Y sigue la banda grisó Pero con la arquista Este es la gente Para ti Para ti Esta sola para ti Señor Y guarda las palmas A nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos Eso Que bendición cantarle A nuestro Padre Celestial Usted que está contento Verdad mis hermanos Eso Se nota la alegría Se nota la sonrisa Que hay Y es por eso Que le seguimos cantando A nuestro Señor Jesucristo Porque nosotros Por fe creemos Que nuestro Señor Está en medio de nosotros Amén Eso Quieren seguir cantando Seguros Arriba la mano Los que quieren cantarle Al Señor Ahí estamos los hermanos Unos se asustaron Y bajaron la mano Tan rápido Que pasó mis hermanos Eso Fuerte las palmas A nuestro Padre Celestial Seguimos cantando Con mucha alegría Y mucho gozo En esta hora de la noche Bendiciones A los hermanos De la nueva De la nueva ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Porque la alegría! ¡Nos los padres celestiales son comparables! ¡Vamos! Mira ya tú es, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú es, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú es, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú es, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú es, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades Y los seguidores que tengo la alegría, vienen a alegrarte con sus melodías Mira ya tú ves, llegaron las navidades, y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades, y les deseamos mil felicidades ¡Fuerte, fuerte los aplausos a nuestro Padre Celestial, les deseamos una Feliz Navidad de parte del Ministerio, seguidores del Rey! Y seguramente es una época también muy bonita, en la cual recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús Cristo Pero hay que preparar nuestro corazón, mi hermano, hay que ponerle más importancia a ese acto muy bonito Así que, vamos a ir cantando entonces, con más de las alabanzas, ahí para seguir alegrando corazones en esta comunidad Llegó cantando con gozo Llegó cantando con gozo No puedes dejar de recordar, quiero que sepas que en nuestra mesa, para ti hay un lugar. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta la vida. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta la vida. Te recuerdas quizás a tu madre o a un hijo que no está, pero que sepas que en esta noche, que te acompañará. No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir, ven con nosotros y a nuestro lado y intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta la vida. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta la vida. ¡Gracias! 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 Sin perdido, siempre de espadas, sin perdonar en un error Ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa por favor Ahora es tiempo de que charlemos, no es nada, se perdió En estos días todo se olvida y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta la vida Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa hasta la vida Le mando los aplausos al Rey de Reyes, señores y señores En esta noche es súper especial Agradecemos por ese espacio hermanos, en el nombre del Señor Y dejaremos el espacio ahí a nuestro hermano en la coordinación Gracias por ver el video Gracias por ver el video